El Instituto Mariano José de Larra pertenece a la Comunidad de Madrid y está ubicado en el barrio de Aluchi, en la calle Camarena 181. El aula de sus múltiples se utiliza tanto para realizar exámenes como para conferencias, representaciones teatrales y otras actividades extraescolares. En el Departamento de Ciencias Naturales se reúnen los profesores de las asignaturas de Biología, Geología y Ciencias de la Tierra. En los laboratorios de Física y Química, los alumnos realizan las prácticas de apoyo a las asignaturas. El aula de Dibujo, Diseño y Plástica La biblioteca, dotada de acceso a Internet, permite a los alumnos disponer de la información necesaria para el desarrollo de los trabajos escolares. En el aula de Informática se desarrollan las actividades de las tecnologías de la información y la comunicación. La disposición de los ordenadores permite al profesorado ver en todo momento el trabajo de los alumnos. Observamos cómo la disposición del cableado no entorpece el movimiento en el aula. Las instalaciones deportivas y de recreo son adecuadas para la práctica de fútbol, baloncesto, balonmano y otras actividades deportivas al aire libre. El gimnasio permite la práctica de la asignatura de Educación Física. Adicionalmente se desarrollan en él actividades extraescolares como karate, judo y gimnasia rítmica.